Oiga, puñadito, ¿me acompañarías a una fiestecita, eh? Pero con su amigo, don Rodrigo. ¿Y pa' dónde vamos, Ramón? ¿Dónde, Ismael, po' Daniel? ¿Dónde va, amigo, Mente? Pero naturalmente, don Clemente. Mañana le mando un kilo, querido. Sí, nos demoramos entonces, pues. Y pa' ir entrando en ambiente, escúchense esta cuequita dedicada a todas las amistades. ¡Eso, Ramón, a todos los amistades! ¿Cómo estáis, pero cómo estáis, garajai? Del uno, del uno, dijo aceituno. Del uno, del uno, dijo aceituno. Caballo, caballo, dijo ceballo. Caballo, caballo. ¿Cómo estoy, pero cómo estoy, Godoy? ¿Cómo estáis, pero cómo estáis, garajai? ¿Qué le parece, señor Mente? ¿Qué le pasa, amigo, plaza? Caballo, 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 caballo. Lindo, dijo ce lindo. Igual le dijo, pascual. ¿Qué pretende, señor Mente? ¿Qué le pasa, amigo, plaza? ¡Ay, amigo, plaza, y sí! Echo, dijo cochecho. ¡Ey, sí, qué está la cosa! Caramba, dijo tolos. ¡Cállate! Al tirante, escalante. Venga el canario y te cante ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Del uno dijo aceituno Del uno, del uno dijo aceituno Caballo, caballo dijo ceballos ¿Cómo estoy? Pero como estoy Godoy ¿Cómo estáis? Pero como estáis garajas ¿Qué pretende yo mente? ¿Qué le pasa amigo plaza? Lindo dijo ce lindo Igual le dijo pascuada ¿Qué pretende yo mente? ¿Qué le pasa amigo plaza? Amigo plaza y si Pecho dijo cochecho Eisi que está la cosa Caramba dijo colosa Al tirante escalante Venga el canario y te cante ¿Qué le pasa? Por primera Parra Yeah No